La campaña de control de población de mapaches en el Parque Regional del Sureste de la Comunidad de Madrid consiste en que todos los años ponemos una serie de trampas con el fin de capturar a los mapaches que están sueltos por el parque. Actualmente la estamos realizando en el Parque Regional del Sureste, en torno a los ríos Jarama y Manzanares, que es donde podemos encontrar estos mamíferos. La gran problemática de una especie exótica invasora es, por un lado, la predación sobre especies autóctonas, por otro lado, es la transmisión de parásitos y patógenos que son extraños a la fauna de aquí y no lo reconoce el organismo y puede causar unos daños muy superiores a los que puede ocasionar al mapache. Después también la competencia con otros mamíferos de más o menos su tamaño, que ocupa su nicho ecológico y luego, por último, puede causar también pérdidas económicas, molestias al ser humano, transmisión de esas mismas enfermedades al ser humano. La captura del mapache es buscar las zonas donde suele habitar, aquí concretamente en el Parque Sonadas Riberas, los sotos arbolados, siempre ligado a cursos de agua. Normalmente lo que se buscan es indicios y cerca se buscan también pasos de fauna ya más o menos establecidos, donde la vegetación está bastante pisoteada, existen túneles y demás. Se les instala una jaula y se ceba con un alimento que normalmente es atrayente para ellos. Los ejemplares capturados los trasladamos a un centro de recuperación de fauna, titularidad de la Comunidad de Madrid. El plan de futuro es seguir controlándonos en años sucesivos de manera que no se expanda, con el consiguiente perjuicio que tendría para la fauna autóctona, y hay planes de extenderlo a otros lugares más allá del Parque Regional del Sureste, donde empezamos a notar que también hay presencia de mapache.